Miren que lindo aquí vamos a caminar, como ustedes saben que a mí me gusta lo extremo, esto es una soledad donde yo ando mi gente, una soledad que ilumina la mente y refresca el alma, miren qué belleza de lugar, así que nada, voy a caminar, voy a caminar despacio porque esto es una gran, ustedes están viendo cómo es, pero me voy a quedar acá porque quiero tocar un tema aquí en este hermoso bosque, muy bonito y ustedes lo van a disfrutar junto conmigo, miren, no quiero, como quiero, como es la palabra que les quiero poner aquí, que no quiero hablar de más, quiero solamente compartir con ustedes lo que yo voy a opinar, este es mi opinión y esto es lo que yo opino y es la verdad una opinión que ustedes van a estar de acuerdo conmigo porque yo sé que ustedes están de acuerdo conmigo hasta hoy en lo que vamos con la verdad. Pueden pasar para que me entiendan, mi opinión, pueden pasar por mi comunidad para que se den cuenta de lo que les voy a hablar en este video. Miren hasta dónde llegó este enredo, como dice nuestra amiguita allí, que le damos la bienvenida, muchas gracias por estar aquí en este su canal, sé que si se quedó es porque usted es una más de la de el club de nosotros que somos un grupo de mujeres defendiéndolos de una persona que usted va a saber a continuación quién es ese mentiroso, igualito el que usted les va a ver los videos, porque qué sucede? Usted pasó por el canal del que están hablando en Chisme No Like, pero usted no sabe toda la realidad, qué pasa con el supuesto amigo. Miren cómo la gente va allá abajo, nosotros estamos aquí arriba en la cumbre, como decimos, miren qué lindo, platicando a todo dar y nadie se tiene que enterar de nuestros temas, porque como yo les he dicho, este lío donde yo estoy metida, estoy metida solo yo, ni mi familia, ni amistades, ni personas que me conocen tienen que estar metido en esto, porque saben qué hice ya? Bloquear a todas las personas que yo sé que me conocen, porque no tienen por qué estar en esto, porque son personas que vienen de mi otra cuenta que han conocido mi otra etapa, mi otra parte de mí, porque aquí en esta cuenta yo les estoy dando a demostrar mi otra parte de mí que me gusta la verdad y no la mentira. En cambio, en la otra cuenta eran puros videos familiares que muchos conocieron mi familia, muchos estuvieron conmigo en mis videos, yo les agradezco, llegamos a 88 mil suscriptores en esa cuenta que yo la tengo privada y la verdad muy feliz de tenerla solo para mí, los videos, que es de donde saqué las pruebas de los audios que les compartí, donde este hombre, el que dijo que iba para México, y ahora yo les voy a explicar si tengo oportunidad aquí mismo de hacerles un video para darles una explicación, cómo este hombre anda jugando con las autoridades. Pero en este video yo no quiero salirme del tema, yo quiero dar mi punto de vista de lo que están haciendo las suscriptoras del canal de Yudicitablog. Ellos están haciendo lo que están haciendo, lo están haciendo muy mal. ¿Y saben por qué les digo que lo están haciendo muy mal? Porque ellas mismas se van a encargar en tumbar el canal de Yudit. ¿Y por qué les estoy diciendo que van a tumbar el canal de Yudit? Porque una suscriptora, y ya les dije que pasen por mi comunidad para que ustedes se den cuenta de lo que yo estoy hablando. Miren, y mientras yo me voy encaramando más arriba. Entonces, pasen por mi comunidad para que lean el comentario de nuestra amiguita que le damos la bienvenida, que está ya aquí con nosotros. Y vean lo que ella dice. Eso me lo han venido a decir muchas. ¿Por qué? Porque este hombre, el sufridito, el que todo el mundo anda pidiendo ayuda para él, está tumbando el canal de Yudit. Entonces, ¿qué sucede? Que se fueron a meter ya al canal de Chisme No Like para pedir ayuda para este hombre. Ahora yo les voy a dar mi punto de vista y voy a opinar. No estoy de acuerdo con eso que están haciendo. Primeramente, los de Chisme No Like conocieron la historia de Yudit. Y ¿saben qué? Chisme No Like nunca presentó un video que dijera que Yudit estaba pidiendo ayuda para mantenerse. Chisme No Like no conoció esa parte de Yudit. Porque ella nunca hizo videos para pedir. El único que se ha encargado en dar lástima. Y pedir es este señor encargado de los niños. Pero ella nunca hizo en vivo para pedir. ¿Por qué? Porque los en vivo se le llenaban solo de gente que no la quería. Eran mentiras todas las que estaban ahí encima de ella. Opinando, comentando. Porque eso eran puras mentiras lo que le demostraban. Porque todas eran un nido de víboras que se hacía junto con ella allí. Mintiendo que la querían. Recuerdo cuando entrábamos a los en vivo de ella. Yo hice muchas amigas que se quedaron creo en la otra cuenta y todavía no me han encontrado. Sandra, Patricia, Jorge Yoki, mi amigo que siempre hay veces que me viene a saludar. Y muchas, 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 unas amigas apellido Carrillo. Todas ellas nos hicimos amistad allí con el canal de Yudit. Y la verdad de las cosas que yo hablo por ella. Nunca ella se puso a pedir, a dar lástima como este hombre lo hace. Él ha transformado ese canal. Y ahora miren hasta dónde llegó la maldad. Que una suscriptora de ese canal está pidiendo ayuda para Misael. ¿Por qué lo hace? Lo primero que yo, me duele mi corazón saber que ese canal va a ser investigado. Y saben qué? Misael lo va a perder. ¿Saben por qué? Porque primeramente ese canal lo han reportado muchas personas porque abuso infantil. Ellos están ya investigando ese canal. Y el que va a salir perdiendo es Misael. Ellos no le van a ayudar porque ellos no ayudan a nadie. Ellos solo exponen los problemas de los demás. Porque si ellos hubieran ayudado, hubieran ayudado a Yudit. Chismes no like, no les van a ayudar. Así es que te equivocaste, suscriptora de ese canal. Esta es mi opinión. Ellos no les van a ayudar. Ellos lo que van a hacer es a investigar. Y cuando se den cuenta que este hombre maltrata a esos niños, le vean la cara del niño grande, le van a mandar un psicólogo. Porque ellos conocen la historia de esos niños. Los niños que son huérfanos de madre. Y las niñas son huérfanas de madre y de padre. A mí no me importa que ustedes aquí donde están mirando esta soledad, ustedes desearan que alguien cayera aquí a hacerme daño a mí. A mí no me importa que ustedes deseen eso porque yo les estoy diciendo la verdad. Pero ¿saben qué? Cuando uno habla con la verdad, hasta la gente que lo escucha, le sonríe. Una vez yo hice un video allá donde ustedes saben que me gusta ir a grabar a mí. Y un señor estaba sentado. Y cada vez que yo decía algo positivo, me hacía así con la mano. Y yo no lo enfocaba así con la cámara porque me daba pena. Pero el señor estaba acostado en una hamaca. Y cada vez que yo decía algo que no estaba correcto y que yo decía que no estoy de acuerdo, le hacía así, ¿ve? Porque la verdad triunfa, mi gente. La verdad triunfa. Así es que tú que estás moviendo eso en ese canal, ponte a pensar que le estás haciendo daño a esos niños. Le estás haciendo daño a esos niños. Le vas a tumbar el canal. Ojalá que no te pongan atención. Ojalá que no te hagan caso a las peticiones que tú estás haciendo para pedir ayuda. Porque primeramente ese hombre está alentado. Ese hombre tiene buenas las manos. Tiene buenas las patas. Tiene buena... Está fuerte. Está joven. Se oye ridículo andar pidiendo ayuda para un hombre que no está inválido. Entonces, van a tumbar el canal de Yudí ustedes mismas. Y miren a qué hora se los estoy diciendo. Porque van a empezar a investigar a este hombre. Y hay muchas pruebas en muchos canales que este señor, empezando por la plastilina, va a ser tumbado. Lo que ustedes mismas andan cachando es que les quiten a ellos esos niños. Eso es lo que ustedes andan cachando. Eso es lo que ustedes andan buscando. Que a este hombre le quiten esos niños. Si en muchos videos que ustedes han escuchado de mi parte, que yo digo que los niños necesitan ayuda psicológica, no es porque yo esté insinuando al odio. Porque un psicólogo le ayuda a uno a ubicarse. Un psicólogo no es solo para los locos. Los psicólogos dan buenos consejos. No es solo para locos. Porque yo siempre he opinado y he dicho de que ese señor con esos niños necesitan ayuda psicológica. Pero no porque estén locos. Ni tampoco porque esté diciendo que se los quiten. Pero ustedes con tanto, con tanto reporte que andan haciendo. Con tanto que andan insinuando al odio en muchos canales. Van a lograr que tumben el canal de Judith. ¡Suscríbete al canal!